¡Pintos! ¡Abel! Si seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad ¡Por favor! ¡Mi vida entera! Y el tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Si seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Y yo voy a estar pensando en volver, en regresar ¡Nena! Maldita sea la duda Y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Si yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Y amarte cada noche en cada estrella Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar ¡Nena! ¡Nena! No me olvides Que si cada despedida es una roca sobre el mar ¡Nena! ¡Nena! No me olvides Yo vivo en la distancia Y te lo pido por fiel ¡Nena! No me olvides No me olvides No me olvides Yo voy a estar pensando en volver ¡Nena! 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 ¡Nena!